¿Qué tal, José Luis? Gracias por venir, Majo. Muchísimas gracias, un placer venir a casi mi tierra. A casi tu tierra, está al lado. Yo soy de aquí, de los Pedroches, de Hinojosa. Estamos en Dos Torres, en el Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular, un sitio magnífico que ahora van a ver, donde vamos a hacer una grabación que José Luis Perea, el secretario general de ATA, ha venido a grabar con nosotros, porque luego te vas a ver a tus padres, que está aquí al lado, ¿no? Intentaré. Intentarás, ¿no? Sí, me da el tiempo. Pues vamos a enseñarles el Centro de Arquitectura Popular de Dos Torres y vamos a hablar de autónomos, algo de política y de cómo está el tema, porque está calientito, ¿eh? Tenemos temas, sí. Tenemos temas para hablar y además es que estáis dando caña, pero buena, ¿eh? Los tiempos los requieren. Sí, sí, amerita, amerita. Vengan con nosotros, vamos para allá. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos para allá en torno, ¿eh, José Luis? Es precioso. Es una preciosidad. A mí esto me está dando ganas de hacer pipí, pero bueno. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, porque desde que nos conocimos en agosto, las cosas han avanzado, vosotros habéis avanzado. Leía el otro día que tenéis más del 50% de los autónomos asociados, ¿no? Un 54%, bueno, no es realmente asociado, es una medición que hace el Ministerio en función del número de afiliados que tenemos, de nuestras sedes, del personal del que dispone ATA, si somos la organización más representativa a nivel español. No existe una organización tampoco similar a nivel europeo. No existe, ¿no? No, no existe. Y, bueno, porque también aquí en España el hecho de asociarnos y el hecho de estar unidos los autónomos no es algo común en el resto de Europa, ¿no? Existen otros movimientos, otro tipo de asociacionismo, pero no como tal asociaciones. Y, bueno, las cosas desgraciadamente han empeorado, ¿no? Cuando nos conocimos, bueno, estábamos saliendo del estado de alarma, las perspectivas y lo que se nos pronosticaba era completamente distinto a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Se nos decía que por parte del Gobierno se había vencido el virus y ahora mismo lo que nos dicen es que nos esperan meses muy duros y la verdad es que ya lo estamos sufriendo. Hay casi 400.000 autónomos que no pueden abrir sus negocios pues por orden administrativa, por limitaciones en los aforos, por estar confinados, etc. Y luego la mayoría de ellos están pasándolo mal, ¿no? Prácticamente 8 o 7 de cada día está facturando casi un 60% menos de lo que facturó el año pasado, con lo cual hace prácticamente inviables los negocios, ¿no? Tú puedes aguantar un mes con esas pérdidas, puedes aguantar dos meses, pero el tercer mes tienes que cerrar. Y no es cuestión de ICOs ni dinero, porque es que si no te metes en una bola que no hay quien la aguante. Una de las cosas que nosotros estamos reivindicando y que por fin ayer parece que, bueno, pues se ha solucionado, nosotros entendíamos que los ICOs que hay que empezar a devolverlos pues prácticamente ya, a la vuelta de Navidad, en abril. Ahora mismo lo único que estamos pagando es intereses, pero el capital había que empezar a devolverlo. Nosotros lo que hemos exigido, 24 meses por lo menos de carencia, no 12 meses porque creemos que es completamente insuficiente porque las actividades no están, los negocios no están como para empezar a devolver porque no se genera actividad. Incluso la previsión que había era que todo iba a ir muy bien y tal, pero claro, ya todos sabemos. Yo lo que más conozco evidentemente es el mundo del golf y en todo el mundo, se están retrasando los temas a enero del 2022, no 2021. Nosotros una previsión que no solo hacemos, no hacemos nosotros evidentemente, lo hacen los organismos económicos más importantes y los mundiales y los de España. Por ejemplo, Banco Central habla de una recuperación o una posible recuperación a finales del año 2022, en el último semestre. O sea, todavía nos queda un largo camino difícil y teniendo en cuenta o siendo optimistas y pensando que vamos a tener una vacuna que a finales del año que viene se haya repartido de manera universal. Y sigue habiendo negacionistas, que es gracioso. Bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo. Yo leía hace muy poco, además se ha hecho muy viral, una declaración del CEO de una cadena hotelera canaria que hablaba de 5 a 7 años para una recuperación del turismo y eso es lo que se está produciendo. Es también otra de las noticias que había en los últimos días es que más de 100.000 establecimientos hosteleros pueden cerrar de los 270.000 que hay registrados a día de hoy. Eso es una burrada. Sí, es una burrada, pero es la realidad, ¿no? La gente, como te he dicho antes, no puede aguantar sin ingresar lo que le sirve para el sustento de cada día. Las ayudas estatales, bueno, es verdad que prácticamente el 50% del colectivo se ha beneficiado de ayuda durante el estado de alarma. Ahora se han puesto en marcha, hemos estado negociando con el Gobierno y tenemos ayudas prácticamente hasta el 31 de enero, pero una ayuda que tiene de media económica entre 600 y 700 euros no sirve para solventar los gastos diarios de alquileres, luz, mantenimiento. Es imposible prácticamente mantener los negocios abiertos. Nosotros pensamos que a partir de este mes, cuando finalice este mes, va a haber una caída importante de autónomos que van a ir cerrando y que se va, lógicamente, a acrecentar de aquí a la Navidad. Nos esperan unas Navidades muy tristes, efectivamente. Pues sí, desgraciadamente sí. ¿Qué es lo que estáis luchando principalmente ahora, de cara a los próximos meses? Bueno, pues hemos tenido muchos frentes con este Gobierno, ¿no? El primero ha sido el ampliar las ayudas. Te recuerdo que las ayudas del estado de alarma terminaban el 30 de junio y que, bueno, durante los meses de verano lo que había era exenciones, es la cuota de autónomos, es decir, lo que el autónomo cotiza, la cuota que paga todos los meses a Seguridad Social, pero eso se acababa en septiembre y nosotros queríamos que continuasen las ayudas. Y hemos conseguido del Gobierno arrancar un compromiso, de hecho ya lo pueden solicitar los autónomos, pues prácticamente ayudas hasta el 31 de enero. Son tres tipos de ayudas, una para el caso de que nos confinen y tengamos que cerrar nuestros negocios, otra ayuda para el caso de que vendamos menos del 25%, o sea, que tengamos unas pérdidas del 75%, y otra ayuda también para los autónomos de temporada, ¿no? Gente que prácticamente trabaja tres, cuatro meses al año y que desgraciadamente no van a volver a trabajar hasta el año que viene. Te hablo de los feriantes, te hablo de los músicos, te hablo de la gente que monta los conciertos, del sector audiovisual, la gente ligada al turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en una casa preciosa, muy ligada al turismo, ya pues como ven, nos han dicho que llevamos sin clientes o que llevan sin clientes prácticamente desde que empezó esta pandemia, ¿no? Bueno, pues son ayudas que hemos evidentemente intentado no dejar a nadie atrás y que yo creo que se puede beneficiar en torno a unos 600.000 autónomos. Luego hemos tenido que pelear también con el gobierno porque pretendía la subida del IVA en dos sectores fundamentales, nuestro colectivo, que es la sanidad y que es la educación. Nos pareció una barbaridad. Es el colmo. Nos pareció una barbaridad después del esfuerzo que han hecho en el sector sanitario. No solo los médicos, sino los fisioterapeutas, por ejemplo, que han mantenido sus clínicas abiertas, los dentistas, los podólogos, etcétera, etcétera, pues ahora tener que castigarle o premiarlo, en este caso, con una subida del IVA que al final ahí van a repercutir en el cliente o iban a ir a la economía sumergida. Y ahora mismo la última ocurrencia de nuestro gobierno es la cotización por ingresos, ¿no? Que es con lo que estamos también guerreando y ahora, pues si quieres, entramos en el tema. Sí, sí, yo creo que es el momento. No sé cómo estamos de tiempo, cómo podemos seguir hablando. Nos me dan autorización desde jefatura. Porque eso es una de las grandes barbaridades que nos vamos a encontrar ahora, ¿no? Vamos a ver, yo lo primero que te quiero decir es que yo lo tengo. Nosotros en ATA no tenemos ningún documento que diga que aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional en sus ingresos vayan a cotizar menos. Porque yo creo que ese es el mantra que existe y que muchos autónomos piensan que por el hecho de cobrar menos van a cotizar menos. Ya tenía que haberlo hecho esto el gobierno durante la época de crisis, ya lo tenía que haber puesto en marcha y no ahora, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay dos razones para no entrar en este tema, para no revolucionar este sistema de cotización de los autónomos, que no es una cosa de este gobierno, también tengo que decirlo. Esto es una recomendación del Pacto de Toledo que ya años anteriores decía que los autónomos tenían que ir adecuando sus cotizaciones a sus ingresos reales, ¿no? Pero yo creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? Por los cuales ahora mismo no se puede cotizar por ingresos. El primero es que tiene muchísimas dificultades técnicas. Es decir, vamos a cambiar todo un sistema para prácticamente no llegar ni a la mitad de los autónomos que hay ahora mismo en España, que hay 3.200.000 autónomos, de los cuales un millón son autónomos societarios, aquellos que rigen una sociedad y que no tributan ellos, tributan la sociedad o los ingresos son los de la sociedad. Hay en torno a 550.000 autónomos que son moduleros, es decir, que están en módulos, la mitad están en el régimen agrario y la otra en el RETA, pero su cotización también la establece o sus ingresos lo establece, la cotización en este caso en función de una serie de parámetros se establece en una orden ministerial y luego tenemos los autónomos colaboradores como la mujer, el hijo y en este caso los ingresos son los de… En mi caso yo soy el colaborador, ella es la… Muy bien, muy bien, era inteligente. En este caso, bueno, pues tampoco se les puede aplicar, es decir, ¿a quiénes les vamos a aplicar? Pues les vamos a aplicar el sistema solamente a aquellos autónomos que están en estimación directa y que ya declaran su ingreso en el IRPF, es decir, parece que es que los autónomos no declaramos nuestro ingreso, sí, declaramos nuestro ingreso, pero yo creo que hay una cosa fundamental en el régimen de autónomos y es que lo llevamos en el ADN, nosotros arriesgamos nuestro capital y nosotros tenemos que elegir la base de cotización porque al final las prestaciones que vamos a recibir, las ayudas que vamos a recibir de la seguridad social y no solo me refiero a la jubilación, sino en casos de accidentes, este tipo de ayudas que ahora hemos tenido durante el estado de alarma están en función de nuestra base de cotización, las que hemos elegido. Y ahora mismo la ley te posibilita cambiarla, subirla o bajarla hasta cuatro veces al año, es decir, tenemos movilidad. Por tanto, yo creo que mucho más que por real decreto establecer un sistema de cotización, yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía. El autónomo sabe que tiene una mejor prestación si cotiza más, pero no solo para la jubilación, sino en caso de un accidente, de una enfermedad, en el caso de ayudas a la conciliación, etcétera, etcétera, pero tiene que elegir libremente porque al final es él el que arriesga su patrimonio, yo creo que debería elegir libremente. Y luego, yo creo que este régimen tiene la mentalidad que tiene o el fin que tiene un fin confiscatorio destinado a esos 700.000 autónomos que tienen unos ingresos superiores o declaran unos ingresos en IRPF superiores a la base de cotización que elijan, pero yo no creo que estén los negocios ahora mismo para eso, con lo cambiantes que son. Yo te voy a poner un ejemplo. Si al día de hoy yo tuviese que cotizar por mis ingresos, mis ingresos, claro, los que tengo declarados en renta, tendríamos que tirar al año 2019, la situación que yo tenía en el año 2019 no es tan absoluto. No tiene nada que ver con esto, claro. Y también nos podemos encontrar con la paradoja, pues porque es que, por ejemplo, pues no sé, un periodista como vosotros cotizéis más que el dueño del periódico que es societario. Sí, eso es verdad. Pero vamos a seguir hablando porque además mi mujer está haciendo espadientos, ya la has visto, que nos hemos pagado. Recuerden, Golfi, por ahí está Golfi, suscríbanse, por Dios, suscríbanse, que vivimos de eso. Y vamos a hablar de más temas de autónomos, de fiscalidad, de COVID, de pandemia, pero también de más cosas. Volvemos ahora mismo y véanme los consejos que nosotros comemos de eso. Véanmelos. Gracias. Os dejo aquí unas imágenes del Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular de Dos Torres, que os va a encantar. Es donde hemos grabado esta entrevista con José Luis Perea, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. No os perdáis detalle. Merece la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 El mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesito unos zapatos cómodos para jugar al golf. Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio. Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco. Zapatos. Los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ophelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ophelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos, segunda parte y vamos a seguir hablando. Estabas comentando, además, y hablando del teletrabajo, pero muchas más cosas. Cuenta, cuenta, que tú eres el que... Bueno, evidentemente esta situación también ha tenido cosas positivas, por destacar alguno y por no ser pesimista en todos los sentidos. Ha habido un redescubrimiento del mundo rural, es decir, muchísima gente ha visto que llevarse su negocio a los municipios, a los pueblos pequeños, al ámbito rural, por ejemplo, pues no solo se ahorra muchísimos gastos, que evidentemente la gran capital tienen que cubrir, sino también que es una vida mucho más cómoda, más agradable, disfrutar de este aire limpio, disfrutar del sol, de los paisajes, del campo, de tenerlo todo para nuestros hijos. Es decir, hoy los pequeños municipios tienen una infraestructura bastante digna y yo creo que es una de las cosas buenas que hemos sacado de la crisis. Es verdad que los autónomos ya teletrabajábamos, es decir, nosotros los autónomos el domingo lo dedicábamos a hacer factura, a ponerla en orden, a ver el tema del IVA, a mandarle papeles al asesor, pero también es cierto que el teletrabajo se ha llevado por delante también muchísimos negocios. Me pongo en el pellejo de muchísimos dueños, de pequeños bares, de menú, que al dejar las oficinas vacías, pues han perdido prácticamente sus clientes. Entonces, bueno, pues lógicamente es un difícil equilibrio entre pros y contras. Pero bueno, ha llegado para quedarse, esto va a suponer una revolución. Yo creo que el autónomo que tenga conocimientos digitales, por ponerle un nombre, es decir, sepa vender también online. Y cuando digo sepa vender no significa que no pueda vender desde una frutería, se puede vender perfectamente desde una frutería teniendo una red social de clientes a los cuales les mando los pedidos y ellos me los piden vía telemática, con una pasarela de pago. Son cosas muy sencillas que yo creo que va a modernizar el colectivo y lo va a activar, porque evidentemente el que se quede atrás en este tema lo va a tener muy difícil. Y hay sectores como el comercio que ya lo estaban pasando mal antes de la crisis, precisamente por no poder hacer competencia con las plataformas de venta que te venden más barato, te llevan a tu casa el producto y prácticamente es mucho más cómodo. Por eso digo que hay que hacer este salto digital, en muchos negocios se puede hacer, en otros no, evidentemente el electricista tiene que seguir viniendo a casa, el fontanero tiene que seguir viniendo a casa, pero en muchos negocios es necesario hacerlo. Es curioso, un pobrecito que hay aquí, a tres kilómetros de aquí, que tú sabes eso también perfectamente, yo no sé si incluso tú me lo contaste, en Añora tiene el mayor índice de ventas en Amazon respecto a la población. O sea, es increíble, ¿no? Eso lo tenemos claro los que ya estamos en un pueblo y nos hemos venido para teletrabajar, para escapar del virus, todo hay que decirlo, y para buscar evitar la confrontación social que se va a producir y que se está produciendo en las grandes ciudades, porque eso ya está pasando. Pues sí, pero también es una pena que ese municipio, pues yo me pongo en el pellejo o en la piel de los pequeños comerciantes que tienen allí sus familias, que están allí toda la vida, que pagan sus impuestos en el municipio, que Duque y sus hijos están viviendo allí y que dan mano de obra, pues lógicamente también hay que ser sensible con ellos, ¿no? Al final estructuran nuestros pequeños municipios, que sería un pueblo de estos, sin sus bares, sin su cafetería, sin su barbería, sin su peluquería, sin sus tiendas de comestibles, ¿no? Evidentemente también hay que pensar en eso, ¿no? Sí, ahí es lo que tenemos, es lo que tenemos por delante para los próximos meses y años, ¿verdad? Yo creo que, no sé, jugar a futuro, pero a mí me da la sensación que esto no vuelve atrás. No, evidentemente, como tú bien has dicho, o hemos hablado al inicio, la situación económica, la recuperación económica va a ser a medio o largo plazo, ni mucho menos en el horizonte que los políticos nos quieren hacer ver. En segundo lugar, va a depender mucho de la solución sanitaria a este problema, ¿no? Y esta solución sanitaria, pues yo me temo que hasta que llegue una vacuna, que como se está poniendo de manifiesto, necesita su tiempo para que se pueda experimentar bien y pueda tener resultados positivos, pues tendrá que ver mucho con nuestros comportamientos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad que tenemos cada uno a la hora de combatir esta pandemia es fundamental, mantener la distancia, la mascarilla, lavarnos las manos, son cosas sencillas, ¿no? Que yo, donde me muevo y de manera general lo veo, no veo gente, pero en todos lados, o sea, lo veo en el gimnasio, lo veo en el colegio de mi hijo, lo veo cuando vamos a tomar algo, a algún bar, veo que la gente es responsable, ¿no? Es verdad que a lo mejor en otros países pues tiene más dificultades, pero es cierto que tenemos que corregir ciertas cosas que, bueno, ahí se están barajando muchas soluciones, por ejemplo la del toque de queda, a nosotros no nos parece mal, yo prefiero un toque de queda antes que se cierre la hostelería, que además se ha criminalizado, ¿no? Ayer o antes de ayer había un informe que está colgado en la web del Ministerio de Sanidad donde se habla de que el 3% de los contagios se producen en restaurantes y establecimientos de hostelería, el 3%, y sin embargo se ha criminalizado, se ha criminalizado al ocio, ¿no? Se ha cerrado completamente, se ha dejado a 40.000 autónomos durante dos meses sin ningún tipo de ayuda, obligándolos a cerrar sus negocios, y por tanto, bueno, pues yo creo que hay que buscar alternativas, ¿no? Y una puede ser el toque de queda, es decir, que vivamos a la europea durante unos meses o unos años, no sé lo que, el tiempo que dura esta pandemia, pues que nos vayamos pronto a casa, que si tenemos que salir a cenar, pues salgamos a cenar temprano. Es lo que están diciendo, ¿no? Cenar a las 8 o las 7 como los europeos. Efectivamente, son los que nos están o los que creo que nos van a proponer. Esa va a ser la solución, ¿no? Hacernos europeos de verdad hasta en la comida. Espero que no, espero que no. Bueno, tenemos, has hablado años, ¿eh? Tú también tienes las mismas dudas que creo que tenemos muchos, porque además una vacuna, siempre hablan de un proceso de 10 años, y aquí está, el ministro I ya decía ayer que habían comprado 34 millones de dosis de la vacuna Oxford o Cambridge, creo que es Oxford, ¿no? O Harvard, no me acuerdo. Y parece que no está desarrollada, Bueno, yo, las previsiones de este gobierno, definitiva, yo creo que sabiendo la dificultad, desde el punto de vista humano, sabiendo la dificultad a la que se enfrentan, porque bueno, son personas sin experiencia, porque ninguno teníamos experiencia en la gestión de una pandemia de este tipo, pero evidentemente hay muchas cosas que se pueden mejorar, ser mucho más previsores, por ejemplo, te lo digo también como padre, ¿no?, con respecto a los colegios, es decir, hemos pasado tres meses de verano sin hacer nada, y bueno, al final hemos tenido muchísima incertidumbre, no hemos sabido, por ejemplo, la profesora de mi hijo está confinada, y no sabemos si van a confinar a mi hijo, a mi hijo el pequeño no lo van a confinar, pero es que llevamos así una semana, es decir, son cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más previsores, trabajar mucho más, yo creo que ahora mismo a los políticos hay que exigirles mucho más de lo que nos están dando a los ciudadanos, la confrontación no tiene sentido, la improvisación no tiene sentido, porque al final, pues también puede ser que no nos muramos del COVID, pero nos muramos de hambre, ¿no?, es decir, la situación económica por la que no nos vamos a atravesar y que estamos atravesando es muy complicada, sobre todo al final, pues suele pagar, pues eso, el pequeño comerciante, el pequeño tendero, el pequeño propietario de un bar o un restaurante, al final, pues esto va a suponer un drama también muy importante. Si tú hablas de gestión, una de las cosas que ha pasado también recientemente, y lo habrás leído o visto, es la presidenta de Nueva Zelanda, que ha salido reelegida con poco más de mil casos, en un país pequeño, pero oye, y con una proporción pequeñísima de casos y de muertes, porque ha sabido gestionar, ya tuvo un problema grave con los ataques a las mezquitas, que también lo solucionó, al final dependemos de políticos que, aunque no tengan experiencia, porque nadie tenía experiencia, lo que tú estás diciendo, no, sepan gestionar cualquier problema, ¿no? Sí, y yo creo que aquí falta también, cuando uno no tiene experiencia, se rodea de personas que conozcan el tema, y yo creo que, no voy a hablar de ese famoso comité de expertos que no ha existido, que no ha existido y que no sabemos, pero había posibilidad de tener un comité de expertos, ha habido tiempo para conformarlo, y yo creo que es súper necesario, porque evidentemente nuestro ministro de Sanidad, yo lo veo muy perdido, con decisiones que tienen más que ver con el tema político que con el tema sanitario, y yo creo que debe de rodearse de expertos, porque lo puede hacer, los tiene a mano, y de gente que en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la economía, pues puedan intentar equilibrar esta balanza tan difícil que hay nosotros, nosotros desde ATA siempre hemos estado a favor de ayudar a este y a todos los gobiernos, dando nuestra opinión, en muchos casos corrigiendo muchas cosas, que afortunadamente también tengo que decir, pues que este gobierno ha ido corrigiendo, te pongo un ejemplo sencillo, en las primeras ayudas que querían sacar, bueno, pues querían vicularla al cese de la actividad, es decir, a que el autónomo se diera de baja, vamos a ver, hay un desconocimiento total de la situación, si un taxista que acaba de comprar una licencia, que la está pagando, que le ha costado, pues por ejemplo en Madrid puede costar 150.000 o 200.000 euros, si se da de baja la pierde, entonces evidentemente hay mucho desconocimiento. Pero no solamente del ministro, sino también de los asesores, que también es el culo. Sí, porque yo creo que la asesoría que se está haciendo o el asesoramiento que se está haciendo tiene mucho más que ver con otro tipo de cosas, con encuestas, con la posición que ocupa el gobierno, con la manera de vender las cosas, no tiene que ver con la gestión. Yo creo que sea, la persona se ha quitado de en medio, el ciudadano no es el objetivo fundamental, y hay otros objetivos que es la supervivencia en el poder o ganar unas elecciones. Bueno, es inevitable, teníamos que hablar de política. Volvemos ahora, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de todo lo que nos queda pendiente. Véanme los consejos y gracias por estar ahí. Volvemos ahora mismo, a la tercera parte. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Links, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Atenogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de CampamentoDeFútbol.com, de CoachingoRadio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas, e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí picas, señora. Ah, ahí lo tenemos. Bueno, tercera parte. Una de las cosas que estábamos hablando es que no hemos hablado de ATA. Cuenta que es ATA porque, aunque casi todo el mundo lo conoce, hay gente dentro de nuestra audiencia que estoy seguro que no. Bueno, yo creo que es una organización que nace de la necesidad de que los autónomos tengan voz en la sociedad. Esa fue la idea del fundador. Cumplíamos el año 19-25 años, que no hemos podido celebrar, desgraciadamente. Pero era la idea original y yo creo que lo hemos conseguido. Más allá de las metas, más allá de todos aquellos logros políticos que hemos conseguido, que ha sido intentar equilibrar y llegar a un equilibrio entre los derechos que tiene un trabajador y los derechos que tiene un autónomo. Y hoy día prácticamente el trabajador autónomo tiene los mismos derechos que un trabajador asalariado. Es decir, se puede poner malo, se puede accidentar y cobrar desde el primer día. Tiene derecho a la paternidad, a la maternidad, a la conciliación, al desempleo, cese de actividad, etcétera, etcétera. Si es cierto una cosa, cotizamos un 30% menos, pero también es cierto que la Seguridad Social nos paga un 30% menos. Es decir, no estamos robando a nadie. Eso está clarísimo. Pero también quiero decir que cada vez, porque hay ese run-run que no quiero desmentir, eso de que la mayoría de los autónomos cotizamos por la base mínima es mentira. Solamente un 52-53% están en la base mínima y hay casi ya un 20 y tantos por ciento de autónomos cuya base de cotización está por encima de los 2.000 euros. Es decir, existe ya una sensibilidad. Pero bueno, dicho esto, yo creo que lo que hemos conseguido en ATA es que se haga visible la figura del trabajador autónomo. Yo recuerdo lo que me decía mi padre, autónomo de toda la vida, era que los autónomos solo servimos para pagar. Y era la percepción que él tenía. Es decir, pagaba en el banco, pagaba la hipoteca, pagaba el impuesto municipal, pagaba el IRPF, pagaba el IVA. Es decir, ir trabajando a duras penas con mucho esfuerzo para ir pagando. Y hemos conseguido que el autónomo se visualice en la sociedad y además se tenga una buena percepción de él de manera general. Es verdad que en todos los colectivos hay ovejas negras, evidentemente. Hay gente que trabaja en economía sumergida, gente que no hace contratos debidamente. Trabajadores también asalariados que son muy asentistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tienen una buena percepción de los autónomos. Y fíjate que aún con lo que está cayendo sigue habiendo emprendedores, sigue habiendo valientes que cada año ponen en marcha su actividad, ponen en marcha su negocio. Y además yo creo que vamos a asistir a un otro, no boom, pero sí una recuperación del emprendimiento porque muchísima gente que se va a ver expulsada del mercado tradicional como trabajador por cuenta ajena, tiene que buscarse la vida y se va a dar de alta como autónomo. Entonces, yo lo que quiero es que recurran a ATA. En ATA hemos asesorado durante esta pandemia a 110.000 autónomos. Sean socios o no sean socios. A nosotros, sin ser socios. Yo lo he dicho el otro día. Entonces, pues esa era nuestra responsabilidad social, por así decirlo, de cara a la sociedad. Pero que llamábamos y un sábado te contestaban y estaba todo el mundo pendiente. Hemos trabajado jueves santo, viernes santo. O sea, no hemos hecho un ERTE porque no podíamos hacerlo porque hemos tenido a todo nuestro equipo, más de 100 personas, trabajando precisamente para esos autónomos. Que en muchos casos, pues lo que hemos hecho es asesorarlos fiscalmente, en otros la tramitación de ayudas. Y en otros casos, simplemente hacer una labor de psicólogo, es decir, escucharlos, escuchar sus tragedias, acompañarlos en el duelo, buscar alguna alternativa, alguna solución, intermediar en algunos casos con las entidades financieras. Y, bueno, en la medida de lo posible, en lo que estaba en nuestra mano, ayudar al autónomo. Por tanto, un trabajo precioso que, bueno, pues decir que engancha, evidentemente engancha. También te lleva a casa, pues muchísimo sufrimiento de mucha gente. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Más allá de también, pues lógicamente, nuestro trabajo institucional, de estar peleando con los gobiernos. Pero también es cierto que necesitamos a nuestros socios. ATA es una organización que se basa en el asociado. Tenemos una independencia económica, no dependemos de las subvenciones, sino dependemos de las cuartas de nuestros socios. Que también es verdad que el que paga tiene libertad para decirte cuando te equivocas que te equivocas. Claro, claro. Y que te lo dice y que nos ayuda mucho, evidentemente. Y que tenemos muchísimos autónomos que son críticos y que nos ayudan cada día a mejorar. Pero tenemos una independencia horrorosa para aplaudir o para criticar, porque no dependemos de nadie, sino de nuestros asociados. ¿Te parece bien que, según salgamos, vemos las salas que hay aquí? Y me cuentas una cosa que nos hemos dejado. Tú la semana pasada no pudiste estar aquí porque te entregabas el premio autónomo del año. Y iba Felipe VI, iba el rey a entregarlo. ¿Hablamos de ello según salimos? Muy bien. Sígannos, que nos vamos para allá y ya ven el resto de esta maravillosa casa que merece la pena ser visitada. ¡Hala! Vamos allá. Bueno, José Luis, aquí estamos en una salida de la casa. Gallinero, caballerizas, es que es donde hemos estado. Pasa. Y vamos a ver las salas que nos quedan, que la verdad es que merecen la pena. Pero que nos están diciendo que nos paremos, porque si no nos la comemos, pasa. La verdad es que hay, mira, aquí hay una sala de lo más peculiar, porque es como un ofertorio, pero no sé cómo se enciende. Ah, sí, mira. Es que merece la pena, porque esto es una estatua de bronce de la Virgen de Loreto, que es la patrona así. Sí, sí, lo conozco. En la puerta, en la entrada, hay un maravilloso avión, un F... Sí, porque es la patrona de la aviación, ¿no? Del ejército de la aviación. Sí, sí, la patrona de la aviación. Cuéntanos lo del autónomo de la año, que me decías que era... Bueno, sí, nosotros es un premio ya institucionalizado. No sé qué edición es, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, llevamos ya muchos años entregando los premios a la mejor trayectoria profesional, a la mujer autónoma, a los mejores emprendedores, vamos, desde nuestro punto de vista, también a los gobiernos que trabajan en iniciativas para los trabajadores autónomos, y yo creo que este año ha sido especial, porque, bueno, hemos contado con la presencia del rey, que ya había venido otra vez a los premios autónomos del año, pero yo creo que este año, bueno, digo que es especial por la situación también que está pasando en la monarquía, y nosotros lo que hemos hecho en el premio es, pues, refrendar nuestro apoyo a esta institución, desde nuestra organización, también desde las organizaciones presentes, estaban presidentes de COE y los presidentes de Cepime, y, bueno, pues lo que se ha hecho un apoyo desde el mundo empresarial a la monarquía. Oye, por cierto, tú y yo tenemos que hablar de algo, de Cepime, ¿verdad? Que Gerardo Cuervas queremos que venga, porque ha sido ya de él que te lo ha comentado a ti, ¿no? Bueno, porque es aficionado al golf, le encanta, lo hablamos, yo se lo propuse y él quiere venir, pasa que está bueno, tiene una pequeña lesión en el pie, y en cuanto se encuentre mejor, acepta tu desafío. Es que esto del golf es así, todo es, no, a mí me duele la rodilla y te voy a jugar mal, me duele no sé qué, he dormido mal esta noche, por si acaso. Bueno, si te parece, lo dejamos aquí, y como dijimos, en dos o tres meses, y viendo todo lo que estamos montando, volvamos a hablar. Para repasar la actualidad, ¿no? Pues oye, Codo, señoras, señores, este señor volverá enseguida, muy pronto, bueno, y con Gerardo, si viene ahora, pues te vienes también, ¿no? Sí, sí, claro, lo acompañaré. Y a mí me tienen que volver a aguantar en dos o tres días, y muchísimas gracias por aguantarme. Cuídense, hasta luego, chao. Un abrazo. Él está a gusto. Estoy a gusto, el tiempo nos respeta. Nos está respetando y hacemos una salida de despedida por allí. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, pumacuatro.com. El 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 35 53. Whatsapp más 34 667 70 78 42. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Contáctanos en nuestras webs. www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número.